Sí, empezamos en septiembre, los primeros días, se extiende hasta el 31 de octubre. Las vacunas que se colocan es para la poliomielitis, la Sabin, la doble viral, que es sarampión y rubeola. Y bueno, los que no tienen el esquema completo se hace la triple viral porque cumplen un año. Pero la edad de vacunación es de 1 a 5 años. El que cumplió 5 ya no se vacuna, pero tiene 4 años y medio, 4 años, y el último día antes de cumplir los 5 se tiene que vacunar. Independientemente del número de dosis, es obligatorio y tiene que venir a vacunarse. Lamentablemente hasta ahora hemos tenido poca aceptación. La gente, hemos vacunado aproximadamente el 10% de la población que tenemos que vacunar. Son más de 3.000 vacunas que hay que dar y colocamos un poco más de 300. La primera semana vinieron 70 personas más o menos y esta semana cerca de 300. Pero esperemos que vengan y que no se acumulen para último momento porque después se hacen colas y tenemos tiempo, pero queremos aumentar el ritmo porque sepa la población que es un bien y es una responsabilidad social. Se tienen que vacunar para proteger a toda la población. Eso lo tienen que entender. Los médicos tienen, sobre todo los colegas míos, los pediatras, tienen que informar a los pacientes que se tienen que vacunar independientemente del número de dosis. Que por favor indiquen que se tienen que vacunar. Aparte se está dando por todos los medios y tienen que venir a colo con la vacuna, es gratuita. ¿Qué horarios? Se hace horario de mañana y tarde, de 8 a 4 de la tarde. Se almuerzan las chicas en una hora y siguen vacunando. En el hospital, en las salas periféricas y en las localidades de Rawson, Castilla y O'Higgins. Y bueno, esperemos que cumplan. Tienen que venir a vacunarse, no hay otra posibilidad. Juanjo reiterando entonces qué tipo de vacunas para prevenir qué tipo de enfermedad es. ¿Qué edad es? Rubiola y sarampión, pero el sarampión y rubiola iba desde el año de edad hasta los 5 años. El que ya cumple 5 años no se vacuna y el que cumple un año se vacuna. ¿Sí? De ahí en adelante. Recién le hablabas a los pediatras, pero aquel papá, aquella mamá que tenga duda, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tienen que venir acá al servicio de vacunación con la libreta sanitaria, no tienen que tener orden médica, vienen directamente y se vacuna. No hay ninguna contraindicación. La única contraindicación es estar cursando una enfermedad aguda, infecciosa, y que el médico le diga que no puede, porque aunque tenga tos, aunque tenga catarro, o que tenga cualquier otra cosa que le parezca que no se puede, se puede vacunar igual, salvo que el médico le contraindique la vacuna. Pero si no, hay casos muy puntuales que no se puede colocar. Puede venir, sí o sí. Disculpame la falta de conocimiento. ¿Tienen que venir en ayunas? No, tienen que venir, sobre todo los bebés, como hay una vacuna que es por vía oral, 45 minutos, una hora antes, tienen que venir sin tomar la leche y después no tienen que tomar, por si vomitan. O si vomitan la vacuna, perdón, se colocaron la vacuna y salió a la calle y vomitó, tienen que volver. ¿En el caso de que se acumulen todos, van a ir entregando el número o no? O a medida que llegan. No, normalmente la gente espera, pero habiendo tanto tiempo, lo ideal es que no esperen, por eso vienen a la mañana, a la tarde. Y si en algún momento se hace mucha cantidad de gente ahí esperando, bueno, se tomará alguna medida particular. Juanjo, gracias. Reiterame nuevamente, muy tranquilo, las vacunas. Las vacunas. Sabim, Sarampión y Rubiola. Gracias. Esas tres. Y después todas aprovechen, el día que vienen, si faltan vacunas, ese día se colocan las vacunas que faltan. Por ejemplo, el que viene, que tiene justamente un año, en vez de dar la doble viral, se va a colocar la triple. Papera, Rubiola y Sarampión. Que en este caso la papera no está, pero como no recibió vacunas, sí. Y se van a colocar las vacunas que faltan en calendario, así que pueden aprovechar también para las otras vacunas.